Estamos muy bien, tuvimos una linda recuperación después del último partido que generó un gran desgaste y bueno, con ganas de jugar y dejar todo por la camiseta. Un partido contra Sudáfrica donde tuviste que intervenir bastante. Sí, tuve algunas intervenciones, yo creo que fue más exigente el partido contra Japón capaz, pero bueno, pudimos mantener el resultado y bueno, fue una labor de todo equipo. Dentro de lo colectivo, lo bueno está en octavo de final y dentro de lo individual, ya que estamos conversando contigo, en la página de la FIFA, por ejemplo, si uno analiza las estadísticas que hacen en relación a todas las elecciones, el mejor arquero por ahora o el que más destacan es a vos por la cantidad de atajadas que has tenido y aparte que no recibiste goles. Sí, bueno, pero sigamos al caso, esos son solo números y bueno, siempre es lindo obviamente tener el arco 100 goles y ganar partidos, que eso es lo que importa en realidad y es algo lindo que te lo reconozcan, pero al fin y al cabo son números. Lo importante es el partido que viene ahora contra el Arabia, que tenemos que ganar y bueno, enfocarnos para eso. Bueno, ¿qué me podés decir de este Arabia? Un equipo que por lo que se pudo ver es muy intenso en el juego y tiene un buen jugadero, ¿no? Tiene un buen jugadero, le gusta presionar arriba, mucha movilidad a los delanteros, que no tienen gran estatura, pero mucha velocidad de movilidad y bueno, generan un gran desgaste en el área porque corren muchísimo, atacan con mucha gente. Los estuvimos viendo y bueno, estamos preparando nuestras armas para contrarrestar las suyas. Dentro del entrenamiento, tengo entendido de que practicaron bastantes jugadas de pelota quieta, sobre todo las defensivas, donde vos tenés que estar muy atento, al igual que los zagueros, para contrarrestar el buen jugadero ofensivo que tienen ellos. Sí, pero lo trabajamos como trabajamos frente a cualquier rival. No es solo porque es Arabia que tenemos que estar atentos. Siempre trabajamos en su justa medida el tema de la pelota quieta porque es un arma vital en este tipo de competencia, la cual por una pelota quieta se puede resolver un partido. Entonces, bueno, le dimos la importancia que requiere, pero no quiere decir que, o sea, lo trabajamos como siempre. En lo que tiene que ver con el equipo, ya lo pudimos conversar también con Fabián Coito, yo estuve en contacto con el encargado de la sanidad, con Juan Carlos García. Tienen algunas complicaciones, ¿no? En este partido que no puede estar Carlitos Benavides suspendido, que tampoco está Facundo Waller, que Rodrigo Amaral todavía no está en las mejores condiciones. ¿Cómo llegan ustedes? Bien, estamos excelentes. Si bien tenemos abajo a Carlitos, a Facundo Waller ya está prácticamente al 100% y sabemos que es un jugador que hace la diferencia como sea, entonces nos da tranquilidad, confiamos mucho en los que nos toca jugar, en los que nos toca suplir y bueno, estamos con mucha expectativa y mucha esperanza. Dentro de lo que es el cuadro de cuartos de final, de octavos de final y cuartos de final, si Uruguay llega a pasar, se podría cruzar, por ejemplo, ahora Portugal que eliminó a Corea del Sur. Ustedes jugaron contra Corea del Sur. ¿Qué imagen tenés de Portugal? ¿Pudiste observar algo del partido? Hoy miramos el partido de Portugal-Corea y bueno, vimos que son rivales muy duros, pero primero que nada, nosotros estamos 100% enfocados en Arabia, que antes de andar haciendo suposiciones tenemos que pensar en ganar en el partido que nos toca, así que bueno, estamos enfocados en Arabia. Está perfecto. Y aparte también de Arabia, ya le comentamos a la gente, para que la gente esté al tanto, el último partido amistoso que hicieron ustedes de preparación en Asia fue justamente enfrentando a Arabia. Por más que sea un partido amistoso y no es lo mismo, en ese partido Uruguay terminó ganando 2 a 0. ¿Fueron superiores? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Con qué imagen te quedaste? Una imagen muy positiva de lo mismo, de que es un rival muy duro, pero desde ese partido a esta parte, Arabia varió mucho de sus jugadores. Creo que en ese momento aparte estaba definiendo los últimos ajustes de que un iba a integrar el plantel mundialista, entonces si bien no sirve como una referencia, hoy por hoy es otro equipo y bueno, por lo que hemos visto por los videos, es un rival muy fuerte. Está bueno Santi lo que decís de que ustedes están enfocados 100% en el rival ahora de turno que es Arabia, que es lo principal y lo único para Uruguay. Pero más allá de Uruguay y de Arabia, dentro del mundial, ¿has visto alguna selección que pueda ser candidata, que vos digas, este rival puede llegar a ser complicado o es candidato para ganar el mundial? Candidato para ganar el mundial no te sé decir, pero sé que hay rivales muy fuertes, Venezuela está haciendo un buen papel y bueno, fue un rival muy fuerte en Sudamericano. Sabemos también de la fortaleza de Francia que le toca contra Italia, que bueno, de los dos uno va a quedar afuera, pero cualquiera de los dos va a ser un rival muy fuerte y probablemente termine peleándolo allá arriba y bueno, estamos viendo, pero como vos dijiste recién y como yo te dije hace un rato, pensando en nuestras armas para tratar de poder seguir pasando en el mundial.